Y esta es una excelente noticia para la radio de nuestro país, pues RCN Radio llevó sus contenidos de la cadena básica también a la FM. Esto demuestra que la radio colombiana se sigue transformando día a día para llegar mejor y con mayor cobertura a sus audiencias. Los oyentes de la cadena básica de RCN, que tradicionalmente se escucha en 990 AM, ahora también pueden recibir la señal en el FM. Es muy grato para la cadena poder contar que continuamos con nuestra frecuencia tradicional, histórica en la cadena básica que es 990 AM, pero del 2 de enero estamos en la frecuencia modulada. Tenemos 94.4 FM donde podemos compartir con los oyentes y además llegar a nuevos segmentos de público. Tanto RCN Radio como muchas otras emisoras han venido actualizándose tecnológicamente y buscan, a través de la oferta en plataformas digitales, llegar a nuevas audiencias. Nosotros tenemos la posibilidad de escuchar la radio a través de amplitud modulada, que es AM y que cubre gran parte de nuestro territorio porque esas ondas hercianas llegan más lejos. La frecuencia modulada que se preocupa por la calidad del sonido es un poco más centrada en nuestra zona metropolitana y los municipios cercanos, pero también tenemos muchas otras opciones. La era digital nos ha permitido no simplemente limitarnos a la amplitud modulada y frecuencia modulada, sino también a través de nuestras aplicaciones móviles, a través del sistema de internet. La radio, que fue inventada en 1887 y que llegó a Colombia en 1929, se sigue renovando para mantener contacto con sus oyentes.